El momento en que nosotros comenzamos a reflexionar y decimos, también miremos qué pasa en ese contexto de dónde viene él y cuál es el contexto en el que están nuestros estudiantes. Un municipio afectado por la violencia. Nosotros hemos hecho unos ejercicios, ellos que pasaron ya en el noveno grado, preguntan a los estudiantes, que los abuelos le contaran a ellos cómo vivieron la violencia. Y sí, los abuelos de los que están aquí sí vivieron esa etapa, los papás no. El proyecto se titulaba Proyecto Viajando por el Mundo de la Lectura. Luego, con esto de investigar el contexto, le agregamos narrativas de paz. Viajando por el mundo de la lectura a través de las narrativas de paz. Partiendo de que los chicos no solo leen esos símbolos que aparecen en los textos, sino que todos somos lectores del tiempo. Ahora mismo, si nos asomamos, nos damos cuenta que está gris y que por ahí en algún lugar puede llover y de algún momento a otro. Pero hay unas lecturas más profundas que los chicos realizaron. Y son esas lecturas de qué es lo que pasa en mi casa, qué pasa en mi barrio.